8 y 34 minutos y medio, nos acompaña en el tiempo para la charla la secretaria general del PSE, Hidoya Mendía. ¿Qué tal? Unón. Unón. Y feliz año, habrá que decir, bromeábamos antes sobre si estas son fechas o no, para decir feliz año. Nunca sabes, pero bueno, felicitar está bien. Hacía unas semanas que no estaba con nosotros Hidoya Mendía. La cosa es que la política vasca, esa sensación da, por lo menos en comparación, discurre plácidamente. Este comienzo de nuevo curso, de nuevo año, pues es más tranquilo que en otras ocasiones. Sí, a veces es bueno echar la vista atrás, ¿no? Y hace poco más de un año estábamos en elecciones en Euskadi y nadie, yo creo, podía prever esta diferencia de escenarios entre Euskadi y Cataluña, proponer el contraste de la capacidad de acuerdo que hemos tenido aquí en Euskadi, dos partidos de larga tradición, como el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, de ponernos de acuerdo en unos objetivos comunes y, sobre todo, de la agenda de las preocupaciones de los ciudadanos es llevarla a las instituciones y centrar, en un momento en el que los expertos dicen que viene una recuperación económica que está llegando a los grandes números de la economía, pues centrarla en aquellas cuestiones para que llegue también a las familias, que al final es el objetivo de todos, que la recuperación económica llegue a todos. Y ahí está todo el esfuerzo del Gobierno Vasco en pos del empleo, de descender la tasa de desempleo en Euskadi por debajo del 10% y, sobre todo, de la calidad en el empleo, ¿verdad? Porque ya no se trata solo de tener un empleo, sino de poder llegar holgadamente a fin de mes. Y yo creo que este año, que es el año en el que la legislatura va a poder coger gran velocidad, ¿no? Es un año en el que espero no tengamos ninguna selección y, por lo tanto, podemos tener centrado al Parlamento Vasco en aprobar leyes, en estudiar los planes, ponerlos en marcha y empezar a cumplir los objetivos de la legislatura. Ese espero no tener ninguna selección se refiere a Madrid, de que puede haber algún elemento de inestabilidad ahora mismo que le pudiera hacer pensar a Mariano Rajoy en adelantar las elecciones. Yo, si fuera él, no lo haría. No, no estaba pensando en Madrid, estaba pensando más en Cataluña, ¿no? Si no son capaces de encontrar una vía de salida dentro de la legalidad, con un candidato que no genere problemas y que pueda ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña y poder así Cataluña iniciar un camino, en fin, en el que ya se vea que la unilateralidad no lleva a ningún puerto y que todo tiene que estar basado en la política, en el diálogo y dentro de la legalidad vigente, ¿no? ¿Está expresando un deseo o está expresando algo? Porque ha visto elementos, por ejemplo, la sesión de ayer de Constitución del Parlamento que le hace pensar que a lo mejor el camino va a ser diferente. Yo espero que... En Cataluña se ha visto una cosa, ¿no? Que hay dos bloques enfrentados y que los ciudadanos se pueden mover dentro de los bloques pero no hay demasiado trasvase de un bloque a otro. Y que están condenados a entenderse. No se pueden eliminar los unos a los otros y tienen que convivir. Tienen que convivir juntos y construir una Cataluña juntos, ¿no? Así que yo espero que, de la misma manera que han sido capaces de buscar un presidente del Parlamento de Cataluña que no tiene ninguna causa judicial pendiente y que, por lo menos, en principio, ha hecho un discurso conciliador. Vamos a ver cómo va desempeñando sus labores porque tiene unas cuestiones muy importantes en las próximas semanas, que es el Pleno de Investidura. Vamos a ver también si son capaces de darse cuenta de que no se puede tener un presidente telemático, no se puede tener un presidente como Puigdemont en la distancia y que sería mucho mejor encontrar una persona capaz de dirigir la Generalitat y empezar a llevar a Cataluña por la vía del acuerdo y el encuentro entre diferentes, que es un poco lo que hemos hecho en Euskadi y que estamos construyendo Euskadi juntos, nacionalistas y no nacionalistas, en beneficio del conjunto de la ciudadanía vasca. Porque, en definitiva, tenemos que gobernar para todos, para el interés general de todos, ¿no? Espero que sea más que un buen deseo mío y que se convierta en realidad eso para Cataluña, porque es una tierra a la que quiero mucho. Sí, porque en este minuto todavía la apuesta de Junts per Cataluña y de Esquerra es Carles Puigdemont. No parece que contemplen otra posibilidad, ¿no? Por lo menos públicamente. Yo creo que se están mirando de reojo los dos partidos, las dos fuerzas políticas y ninguna quiere dar el primer paso para descabalgar a Puigdemont, ¿no? Debiera ser el propio Puigdemont quien dejara de ser un obstáculo para su propio país, el que tanto dice que quiere a Cataluña. Bueno, pues debiera de hacer ese paso de generosidad. ¿Usted apoyaría si finalmente no ceden y presentan a Puigdemont? ¿Vería bien lo que ha anunciado Mariano Rajoy de dejar en vigor el 155? Claro, porque al final tú tienes que mantener el gobierno de la Generalitat dentro de la legalidad vigente. Un presidente investido de una manera que no respeta las normas procedimentales ni la ley de gobierno de Cataluña ya es un presidente elegido de manera en fraude de ley, por no decir fuera de la legalidad, ¿no? En claro incumplimiento de la ley. Y por lo tanto el gobierno al final está en una alegalidad y tú tienes que mantenerle dentro del orden constitucional en beneficio de los ciudadanos para mantener sus derechos y sus servicios públicos en vigor, ¿no? Garantizándole una sanidad, una educación, una asistencia social, que Cataluña funcione en definitiva, ¿no? Que ha venido funcionando bien, porque aunque los discursos dicen otra cosa, en el día a día los funcionarios y los cargos intermedios de la Generalitat dicen que la aplicación del 155 ha sido una aplicación cordial, de común acuerdo y que todo ha ido funcionando muy bien, ¿no? Por lo tanto no le quedaría más remedio a Mariano Rajoy que seguir aplicando el 155, sí, claro. A pesar de que haya habido unas elecciones hace prácticamente un mes en las que la ciudadanía mayoritariamente parece que se ha decantado por una opción, aunque sea por muy poquito, ¿no? Aunque sean esos dos bloques que usted nos decía. Sí, pero una cosa es la opción política y otra cosa es el ejercicio del poder de esa opción política. Es decir, a ti los ciudadanos te votan, te dan unos escaños para que gobiernes y tú tienes que saber gobernar dentro de la legalidad, en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Si no son capaces de hacer eso, al Gobierno de España no le queda más remedio que seguir aplicando el 155. Pero como digo, espero que la razón entre en la cabeza de Puigdemont, entre en la cabeza de esas personas que están en Junts per Cataluña, impidiendo que en Cataluña se encuentre un camino, una salida al laberinto en el que les metió anteriores dirigentes institucionales, porque son muchas las personas que también en el bloque independentista yo creo que están queriendo caminar en otra dirección, apartarse de la unilateralidad y buscar una vía en la que seguir defendiendo sus ideas, pero dentro de la legalidad. Porque sería momento de abandonar la excepcionalidad, ¿no? Para su partido no creo que sea plato de gusto el apoyar el 155, que no deja de ser algo excepcional. Bueno, a nosotros lo que no nos gusta es que exista la división social y la ruptura que hay en Cataluña. Y lo que deseamos es que en Cataluña las instituciones se dediquen a gobernar y no a dividir a los ciudadanos. Y por eso apostamos porque haya un Gobierno que se dedique a eso, a gobernar. Si hay excepcionalidad por parte de los gobernantes de Cataluña, pues tendrá que haber excepcionalidad también en la aplicación del 155. Evidentemente a nosotros lo que nos gusta es la normalidad institucional. Pero, como digo, está en manos de Junts per Cataluña y de Esquerra Republicana, de la CUP y también de En Común Podem, que se han puesto nuevamente en el lado independentista. Y no habría ninguna responsabilidad, digamos, no ya en el otro bloque, sino en el otro lado, en el Gobierno español. Hombre, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy ha existido una falta absoluta de política, ¿no? De diálogo político durante muchísimos años, que ha dejado que Cataluña vaya en una deriva soberanista hasta que han chocado contra la pared. Y eso, evidentemente, les tiene que pasar factura, ¿no? Y la historia juzgará al Gobierno de Mariano Rajoy como un pésimo gobernante incapaz de hacer política en un territorio como Cataluña y de llevar a España al principal problema que tiene España en los últimos, yo creo que ochenta años, ¿no? Es gravísimo lo que está ocurriendo, ¿no? La crisis institucional que hay en España. Y en gran parte es responsabilidad también de la incapacidad de Mariano Rajoy de hacer política. Y de la necesidad de un cambio de marco institucional en España. Hay una comisión ahora mismo en marcha en el Congreso de los Diputados, por impulso suyo, por impulso del Partido Socialista. ¿Es una comisión de la que se puede esperar algo más que dejar pasar el tiempo? Yo creo que debiéramos de aprovechar el tiempo, ¿no? Quizá sea una legislatura en la que lo que tengamos que hacer, en primer lugar, es analizar la Constitución, analizar toda su historia, ¿no? Todo lo que ha producido en estos años y ver qué áreas de la Constitución deben ser reformadas y hacer de alguna manera remarcar aquellos puntos y empezar a trabajar los acuerdos, ¿no? Quizá no seamos capaces de alumbrar una reforma constitucional en esta legislatura, pero sí, por lo menos, sentar las bases para que en la siguiente legislatura esa reforma constitucional pueda ver la luz. Porque yo sí creo que España tiene que modernizarse, tenemos que adaptar la Constitución a los tiempos. En el campo territorial, pues está claro que entre las comunidades autónomas y el Gobierno central hay muchas disfunciones y hay cosas que se pueden mejorar. En otros países funcionan mejor, ¿por qué nosotros no vamos a poder hacerlo? Está todo el tema de la financiación autonómica y luego nosotros, los socialistas, defendemos también reformar todo el bloque de derechos fundamentales de la ciudadanía. Bueno, yo creo que hay muchas cosas por hacer y creo que lo podemos hacer. Su apuesta sería, en lo territorial, por una mayor apertura. Sin embargo, eso iría contra la que parece ahora mismo la corriente principal, ¿no? Y la fuerza que ha cogido una formación como Ciudadanos y el empuje que eso podría tener en la otra, ¿no? En el Partido Popular. Creo que por responsabilidad histórica a cada generación nos toca tomar las propias decisiones, ¿no? Y yo creo que a nosotros nos toca, en esta España del siglo XXI, nos toca adaptar la Constitución a los tiempos. Ciudadanos es un partido que ha emergido y que se ha vuelto demasiado radical y creo que está utilizando la españolidad en un sentido negativo, con tintes electoralistas y no en beneficio del conjunto de la ciudadanía de España. A mí me parece un gravísimo error. Espero que rectifiquen y espero que vuelvan a lo que decían al principio, que ellos también estaban por reformar la Constitución. Quizá en cosas diferentes a las que decimos los socialistas, pero bueno, al final de eso se trata de que todos aportemos a esa comisión territorial del Congreso desde nuestras diferencias y seamos capaces de acordar. Joder, si lo hicieron en 1978, en unas circunstancias mucho más complicadas en España, con ETA matando, con un terrorismo tremendo, con ruido de sables, entonces, bueno, nosotros cómo no vamos a ser capaces de hacerlo, ¿no? En fin, yo creo que poco a poco, con buena voluntad, en sentido positivo y echando una mirada crítica al pasado, construir un futuro mejor, ¿no? Sí, pero fíjese lo que nos está diciendo. Y usted ayer misma estuvo con la secretaria general del PSN, con María Chivite, y uno de los mensajes que tuvieron que lanzar es el de la apuesta, el de reafirmar la apuesta por la singularidad, ¿no? Eso, pues tantos años después de la aprobación de la Constitución, debería estar de saque y no está. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, yo creo que lo que más nos están utilizando, y además a mí me parece peligroso, ¿no? Porque eso de... es como en Cataluña los nacionalistas, cuando hablaban del España no roba, ¿no? Culpar o responsabilizar al Convenio Navarro y al Concierto Económico Vasco de los males endémicos de la financiación autonómica de las comunidades autónomas, de régimen común, pues me parece que es, primero, ignorancia, y segundo, mala fe, porque, en fin, nosotros somos muy pequeños, nuestra situación económica y nuestro régimen de financiación es diferente, sí, pero no creo que nosotros seamos la solución a los problemas que tienen del agujero económico las comunidades autónomas. Así que yo lo que pedimos ayer, María y yo, es que Rajoy cumpla el compromiso de poner encima un modelo de financiación autonómica que garantice que en toda España los ciudadanos tienen garantizada una sanidad digna, una educación digna y unos servicios públicos de calidad, porque, en fin, nosotros ya contribuimos, en la medida en la que nuestras leyes nos lo exigen, a la solidaridad, y desde luego somos solidarios, y el cupo y el convenio navarro, en fin, están ajustados a criterios de Producto Interior Bruto y de población. No tenemos un gran peso ni en población ni en PIB en España. Bueno, pues hablando de este tipo de cuestiones, no podemos olvidar que en el Parlamento Vasco está en marcha la ponencia de autogobierno y ayer en la primera reunión del grupo del PNV, que la presidió el Endacari, se puso un doble subrayado. Este tiene que ser el año en el que salga algo de esa ponencia de autogobierno. Bueno, este año creo que lo que haremos será encargar, acordar unas bases en la medida de lo posible, y esas bases encargárselas al método que elija la propia ponencia, que puede ser un grupo de expertos, puede ser una institución, quien fuere que decidamos los grupos que nos sentamos en la ponencia, y por lo tanto, bueno, pues no sé cuánto tiempo se tomarán esos expertos o esa institución en redactar un proyecto articulado sobre las bases que acuerde la ponencia de autogobierno. Pero en cualquier caso, sí es verdad que, bueno, a lo largo de esta legislatura se puede ver algo, ¿no? Es decir, tendrá que venir un proyecto articulado de reforma estatutaria. ¿Con cuánto consenso y con qué consenso? Porque así a primera vista parece muy complicado consenso, pero ya hasta incluso entre los dos socios del gobierno. Bueno, somos dos socios que, como decía, que somos dos partidos diferentes, con trayectorias históricas muy largas, que con respecto al autogobierno tenemos conceptos diferentes, ¿no? Para nosotros el autogobierno es una herramienta para servir mejor a los ciudadanos vascos, para defender mejor sus derechos. Yo quiero más autogobierno, más competencias, quiero nuevas herramientas para poder gobernar mejor y responder de manera más rápida a los problemas que tienen los ciudadanos. Me gustaría una reforma constitucional que aclarase las competencias que son del Estado y que son de las comunidades autónomas para que no estemos continuamente con invasiones competenciales y tener que recurrir al constitucional un día tras otro, las invasiones competenciales. Lamentablemente, la reforma constitucional parece que no va a ser alumbrada brevemente. Tendremos que acometer una reforma estatutaria con el marco constitucional del 78 y dentro de ese marco nosotros lo hacemos bajo dos premisas, con una voluntad clara de servicio público y queremos que sea con amplio consenso, al menos el consenso que tuvo en el año 1979 o incluso más. A mí me gustaría que algunas sensibilidades políticas que en el 79 no apoyaron el Estatuto de Guernica, no creyeron en la vía estatutaria, estén esta vez en el acuerdo. Y dentro de la legalidad, porque yo no quiero un choque de legalidades, yo no quiero frustrar a la ciudadanía vasca que transversalmente voten a quien voten, quieren el autogobierno. Es decir, en Euskadi, yo creo que, diría casi la totalidad de la ciudadanía vasca, considera el autogobierno como algo positivo. Quieren más autogobierno o el mismo autogobierno. Bueno, pues hagamos lo posible. Y para eso, bueno, pues tenemos que estar dentro de la legalidad y hay cuestiones que yo entiendo que ideológicamente formen parte de algunos partidos políticos, pero a día de hoy no están dentro de la legalidad. Entonces, bueno, pues ahí es donde viene el tiravira, diríamos en Euskera. Bueno, pues antes de que nos quedemos sin tiempo, porque otra de las asignaturas pendientes es la de la normalización, últimamente estamos viendo algún que otro movimiento en materia de política penitenciaria. Ya confirmaba ayer la ministra de Justicia francesa que Francia está dando pasos para el acercamiento. ¿Cree que ha llegado el momento de que también en España el gobierno español diera esos pasos por el acercamiento de los presos? Bueno, yo creo que, lo hemos dicho muchas veces en el Parlamento, creo que hay una prioridad con los presos enfermos y creo que debieran de ponerse en tercer grado y ser enviados a sus domicilios para que terminen de cumplir la condena en un ámbito en el que les permita gestionar sus enfermedades mejor. Y desde luego el acercamiento es algo que debiera de poder hacerse porque está dentro de la legalidad, no requiere hacer ningún cambio y permitiría, yo creo, una mejor reinserción de los presos de ETA para su futura salida. Que salgan de la cárcel habiendo reconocido el daño causado y queriendo reinsertarse en una sociedad como la vasca, que desde luego es muy diferente a aquella por la que ellos creían que luchaban. Y creo que ahí la influencia de sus familiares, de su entorno puede ser positivo y luego todo el trabajo que las instituciones podamos hacer en colaboración con instituciones penitenciarias para que vayan de alguna manera resocializándose. Evidentemente también ellos tienen que dar el paso y creo que en los últimos tiempos, tras muchas asambleas y muchas decisiones, el colectivo de presos de ETA han ido reconociendo que no va a haber amnistías, no va a haber medidas colectivas y que todo pasa por decisiones individuales. Bueno, pues yo creo que el Gobierno de España debiera de aprovechar esta ocasión de que los presos individualmente van a empezar a pedir reinsertarse, avanzar en grado, reconocer el daño causado. Bueno, pues que ellos también aprovechen esto, los acerquen a cárceles cercanas a Euskadi. Como siempre nos hemos quedado sin tiempo, con muchas preguntas en el cuestionario. Volveremos a charlar y doy a vendría. Gracias. Hasta pronto, Agur. ¡Gracias, Agur!